Conocer qué especies de anfibios hay en el corredor biológico Alexander Scorch en Pérez Celedón es lo que se busca con una investigación que actualmente llevan a cabo funcionarios de la Universidad de York que tiene su ecocampus en la Comunidad de las Nubes. Este proyecto tiene ya más de 20 años establecido en esta zona y en el 2016 inauguraron las instalaciones. Como parte del trabajo que hacen en esta investigación esperan conocer a fondo cuántas lagartijas, ranas y demás existen. Actualmente tenemos una investigación sobre la diversidad de anfibios y en el corredor es un lugar especial para la diversidad de anfibios y anfibios a veces que están casi en vías de extinción. Entonces las investigaciones que hemos estado haciendo junto con la comunidad arrojan importantes datos sobre cómo este corredor está posibilitando la recuperación de anfibios en vías de extinción, ranas y diferentes especies. También realizan una investigación sobre la presencia de mamíferos en el sector. La Universidad de York lleva muchos años en el corredor, siempre traemos estudiantes y se han ido desarrollando investigaciones bastante interesantes. Tenemos monitoreo de los mamíferos en el corredor, hemos trabajado con la comunidad para crear conectividad en el corredor, buscando formas productivas que sean acordes con la conservación del ambiente. Como parte del trabajo que hace la universidad se espera la visita de unos 50 estudiantes y 6 profesores, pues se estarían impartiendo una serie de cursos en este lugar. Bueno, el asunto es que el campus está iniciando, ¿verdad? Lo primero que hemos podido lograr es organizar un semestre educativo para los estudiantes de York, porque entonces vamos a traer más de 50 estudiantes, 6 profesores de la universidad, van a estar impartiendo cursos ahí. Entonces, lo que ha permitido la inauguración del ecocampo es organizar muchos eventos comunitarios, organizativos, educativos en ese lugar. Durante muchos años estudiantes de este centro de sus superiores trabajan de la mano con los integrantes del Consejo del Corredor Biológico Alexander Scosch. El proyecto de las nubes tiene ya más de 20 años. El campus cuenta con toda una estructura que tuvo una inversión cercana a los 300 millones de colones. En la propiedad que tiene la universidad de unas 124 hectáreas, se estudian varias especies de animales y hasta tienen algunas cámaras trampa.